Música Ojalá que los dos sean felices y que al mundo les sean distinto Que el de ti no los una por siempre y se olviden que ya yo no he sido Por la ruta de tan parecida hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haya pedazos vividos algún día lo tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino se revienta en tu vengo de hierro Solo pienso que allí no ha tenido tu amaldista que un día fue en tu sueño Dios mío Y algún día se va a la iglesia donde el cura y lazo nuestra vida Se recha un poquito a mi alma y le ponen una vela incendida Si al llegar llorando a tu pata me preguntan que por qué tú llorabas Solo dicen que fuiste a la iglesia a desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino se revienta en tu vengo de hierro Todo pienso que allí no ha tenido aquel hombre que un día fue en tu dueño Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Todo pienso que allí no ha tenido este macho que un día fue en tu dueño ¡Gracias! ¡Gracias!